Chicas Estos vengativas Con Thorpe, pero este Thor raro El vengador numero uno pegue Batman Spider-Man, Spider-Man Otra vez, el vengador weon Dame la gema o le hago civil waterflash El escobadón suicida de presente Eh, arranpe, arranpe, arranpe todo 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 Eh, batalla, batalla final Así que ya saben chicas No te pases, no te pases Ah, pues te meto mi hacha No, pegue, eso no No, si somos sapiens A Batman, a Batman si le tengo miedo, pegue Porque es de mi universo Jejeje Tienes miedo con Batman weon Que nervio, que nervio Batman Ope, en cualquier momento lo matamos, en cualquier momento En cualquier momento pegue infeliz Ya comenzó ya weon Ah weon, 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 weon Perdona mi niñita No va a tener la mala pasada Ya comenzó pein Imbécil, imbécil No me mates peee Atorrante, vele, no Ay, viene un tipo, viene un tipo Ay weon, no, no Ay weon, este es la Ay, esto es simple snoop, oh Que verga, pe, tamar No mames peee Lo mate ese noob, ese noob Ah, ah, solamente diré ah Simples y estupidos noobs Lo mateo weon Lo mateo weon, lo mateo a la peee No que representa a pvp Hace, hace tres años, no? Toma Que noob la gente, que noob la gente en este server En este servidor Tengo TNT weon Público, público al server Ay weon, no tengo nada, tengo pura comida Si alguien quiere comida, mateme Vengan peee, imbéciles, vengan Por que será, ah, quizás por eso Pausa, 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 porque me pica en mi espalda pausa ¿Serio? ¿A batman? ¿Al millonario batman? Ay weon, ay weon, no, no, salte Ahora ven, vete, correte peee Corre peee Ay weon, ya me corre Me viene a pelear Cuando tiene un pico y yo tengo todo Uy, ya te cagaste ahora Ya peee batman Uy, uy, uy Yo creo que esta versión es rarazo Y ahora si tengo mi HAP Ahora peee es imbécil Hay un huevon, hay un huevon aquí encima mio Hay un huevon, dice Lo llamaste por su nombre Hay un huevon Abajo, abajo, po Ay no se que yo este infeliz Huevon, cuento abajo, por que Que tiene, que tiene, que tiene Terrible hacker ese Ay pero donde esta este huevon Ay ya te vi, ya te vi Dale a verga, no me tiene un arco Tiene que haber ganado 10.000 huevon No se, no se Esta no es real huevon Oye a nosotros No, nos peleen como hombres, pero ustedes son poco hombres huevon Ustedes son bien poco hombres No, pero si en la película Nos peleamos contra tantos todos Ay huevon Ay huevon Yo es sin querer huevon Que mató A Cagón Ahi uno se da cuenta, ahí uno se da cuenta Mi Ailus saltando Haja, acuerdate Tama de gero, empate Ah Huevon, que si te lleven y este hecho No huevon, no te he caido Casi me he caido Huevon que se muere ahora peor ahora peor no peor ahi peor no le dio la le dio la que se mueva Anthony Anthony porquerio esta que me apunte es que si a mi me dio la flecha no mierda me mata a Anthony a la peor en penub no se puede no se puede matar a Anthony es imposible esta apuntando me apunta no mames pe no ya mori ya mori ya mori se acabo en la red tuve porqueria como le dice no me me ha matado todas las veces ha tenido una muerte ni una vez yo soy pro no como otros justicia naranja uy 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 lo que me dieron es que ando y esta en el medio pero en el medio es inmortal anda al medio no tengo ni bloque asi de mierda estoy me gustaría uno de los enemigos mas fáciles aqui tengo el guantelete pero es imposible que simple esta porqueria eh weon me voy a morir yo por eso nomas por eso baja pe porqueria baja porque no bajas ya 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 lo tiene ya estoy viendo revientalo ya valiste verga pe Anthonycraft no quise decirte esto pero Anthonycraft valiste verga tengo miedo con este cago weon ay weon ay weon ay cheve gracias por abrirme la puerta por saber como salir de aca weon de nada es un verdadero hombre ay weon mira lo que hay arriba no hay andMon y ay como salga de la cama que interesante me dieron lentitud rompe el bloque weon ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? Tengo mareo, tengo mareo Tu cara es la de uno de wey, ahora que me doy cuenta Quiero salir de acá ¿Dónde está Eric? Ahí estoy Arriba hay más que loco, anda arriba Sal wey, sal Desde abajo Ay wey, ¿cómo me cojas tanto? Porque yo soy propio Aparece pey infeliz ¿No tienes más dinamita wey? Ay wey, ya me lo paso No le doy nada, lo culo Mira todo lo que tiene pey este wey Ven Pedali, ven Me ha desagerado wey Te dije para hacer team porquería Y tú nada, me mates No, me va a matar wey, tengo miedo Ven Pedali, ya salgo Quiero dificultad wey Tengo pura comida No 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 wey Uy, casi se cae wey Vamos, vamos, vamos Se lo va a hacer una vez a la madre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, ay, tu oportunidad Tu oportunidad dice No lo mueves ni siquiera wey No lo mueves No, no, no No, no, no No, no Literal, literal No se muere wey No lo puedo empujar ni siquiera Ya por último Si wey, que hacker Donde esta wey Ay, si donde esta el esto Ay, chévere, ponme tu flecha wey, necesitaba Que hacker wey De nada wey, ahí es esto Te voy a matar con todas las pociones que tengo Jajajaja Full pociones, te voy a matar wey Ya me cansé de este mundo Te respetas, te respetas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven P, aparece P, noob ¿Por qué no aparece wey? Puta que mierda P Si no Si no A ver, yo también tenía esa porquería de cerca Si no A ver, yo me bugueo ¿Dónde está este wey? Ah, ya subió ya Ya subió ya Ya subió ya Ya subió ya Corre wey Tienes una vida nomás, no? La mierda Si no Explicó La mierda Se cayó el wey Jajaja Como salgo de cara weon.. No era porque te bajo weon Y ahora que hago weon Ya muere Yeah weon ayuda weon Ahora peor porquerías Siente siente Tengo miedo weon Mátalo lentamente Peor porquería es lo peor weon Mátalo lentamente Esperate esperate Espérate, espérate Va a poder full de meter este huevo Espérate, ¿dónde está? ¿Qué haces? ¿Te está suciando? Voy a morir con honor Vale, vale tramposo Oh, que fácil este juego Que tramposo, huevo Ganaste, huevo Ganaste Ganaste Ganaste